Eagle Green Yeah Hey How's Gedanken? Scared あー hey hey sabunai te vas kuaitai tenemos desde el article いて MuTT MADAM. Siempre ando high, no quiero fama, quiero balantaje Este dinero que tengas por ahí, yo soy fight Ya, yo no sé capilar, sacame los buques, yo no tengo fight Yo que estoy prendido como un placa balai Ay, Mike, dame try, mami, dame live Fumando de dry, con más por online Quiero más de lo que me da, give me, give me shine Yeah, bitch, sabes que soy Dubai Putea no para yo, yo soy de Dubai Esa es rara guay, quiero vivir guay Que esto trapa a tu mano, no conté el strike Ey, ey, porque... Ey, ey, que no joder aquí, no Ey, que esto no joder aquí, ey Ey, que esto no joder aquí, no Vuelo por jopi, tripe, chepe y sequete Kiki con tu kiki, después son piti Pa' sogar un tranqui, futbol y yoki, guti pa' los teli De rally por el party, pa' noli Delante de los guardias, quemando las Pirelli, toli Te robaste la vida, que quieres si te rapes y pareces en Pinedi Mis chicos, piuros como Rocky De Jario de pari, arrastrándome hasta Kelly Liándolo sin money, preparando Hashimuri La puta si te mueyes, invocando a Spirri Torrito Rijo, joder con los míos que te quitan a tus hijos, puto fijo Tú bebiendo lean, yo bebiendo rujo, yo soy el sucio como el flujo ¿O qué? Lo pillas y te quilla, mi quilla se escupa y cuchilla Cancetina en boca por si chillas, los físicos te me cazan Pa' correte si te grillas, no males charlas, cancetina es fila Turulo 1500 en tochas de curas No mires a los ojos si te paran, sacan las chiras si se viran Cabezaza en el pecho si se encaran a los cilas No te aprevia a las viejas si disparan Pa' 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 Gracias.